Lo pasaste por un día que tu Mira que lo que pensaba no era que gana No tenia idea de lo que pasaba tu aprendedor Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Lo que pensaba no era que gana No tenia idea de lo que pasaba tu aprendedor Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo que pensaba no era que gana No tenia idea de lo que pasaba tu aprendedor Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Mira que lo fuente de un sitio donde no vas a llegar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.